El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. Salmo 61. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi aluarte y fortaleza, es mi Dios y Salvador. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.